¿Quiénes de los que están aquí leyeron la parte de los crímenes de 2016? ¿Completa? ¿Leyeron va a haber leído de su vida alguna vez? 2666 ¿Completa? Bueno, pues pregunto ¿Quién le le dio cuenta? ¿Quién le dio cuenta? ¿Quién le dio cuenta? ¿Quién le dio cuenta? Ah, silencio, por favor ¿Quiénes de los que están aquí leyeron la temporada mexicana? Menos Bueno, pues hoy vamos a tocar, digamos, estos dos libros Vamos a empezar justamente con los minutos de 2016 Pero al hacerlo, inevitablemente vamos a tocar El muy delicado y espinoso tema de la violencia de género En los dos libros muy presentes, en maneras muy evidentes, muy sobrecogedoras Pero que además, inevitablemente, se enfrenta en esta preocupación muy de nuestros días Y por supuesto muy de nuestra época En torno precisamente a la violencia de género En los casos que han estado, en el caso de las muertes de Juárez Que fue tan conocido en todo el mundo Se convirtió un poco en un símbolo de la violencia de género De la violencia machista en nuestro país Pero que además de eso ha tenido, pues, reproducciones muy recientes Casos muy polémicos recientes Incluso aquí en el seno de la universidad La muerte, homicidio o suicidio de un desvijo Que ha generado tantas reacciones aquí en nuestra universidad La violencia de género Que se ha hecho visible en casos muy específicos De otros asesinatos recientes Justamente, pues, antes del terremoto Teníamos el tema central en la agenda Era un caso de otro feminicidio El término feminicidio mismo Casos, digamos, de polémica en redes sociales Constantemente Que van del caso de Tamara de Anda Que seguramente muchos de ustedes Siguieron al caso reciente de Guadalajara Lamas Aquí en la propia universidad Que sigue desatando una fuerte controversia Hasta cuáles próximos ¿Perdón? No, 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 no No, no, no Casos que tienen que ver, digamos, con Digamos, el debate en torno al feminismo Ahí no tiene que ver la violencia de género Pero me refiero, digamos, un poco a los temas de género Que han desatado una enorme polémica en nuestro lugar Y antes de irnos hacia este retrato descarnadísimo Y brutal de la violencia de género en 1966 Y en temporada de huracanes Quisiera preguntarles primero A los que ustedes me digan Cómo ven y viven este tema Particularmente, por supuesto, las mujeres Dado que es el tema que estamos en alguna medida Tocando el día de hoy ¿Alguien se anima? Pues yo, bueno, a mi parecer Creo que lo veo un tanto extremo Porque por un lado, digamos que Se tiende a tener ideas extremas Y por otro lado, la visión también es persistente Se nota que hay, por ejemplo, entre las otras mujeres Hay cierta inconsciencia de este tipo de violencia Y creo que el punto medio Sería el que defina y en realidad como que amortiza Porque creo que por un lado El hecho de que se vaya a los extremos Como que lo invalida Entonces, creo que justo el punto medio Nos ayudaría mucho a poder demandar Cierta atención En su punto de vista Entonces, si quieren vamos primero A tratar de, simplemente Como lo hemos hecho a través entre todos Para tenerlo más claro Que me digan lo que ustedes creen Que es violencia específicamente de género De acuerdo a lo del libro Se describen una gran cantidad de agresiones Contra la mujer Que no tienen nombres A los tres castellos Y en la mayoría de los casos No hay un seguimiento O sea, yo veo que en la mayoría Que no fueron Que se hicieron Muchos casos cerrados No tienen identificación No se sabe Describen la ropa Describen como Porque las tarifas No hay realmente Yo pienso que las autoridades De los gobiernos O toda la gente que está en el mercado No se van a producir Y esto continúa Y ahí se les pide Una cantidad enorme De cosas Y además Puebles Sádicas Terribles Me parece muy bien Lo que dices Pero simplemente vamos a tratar Simplemente de definir Un poco En términos generales ¿Qué sería la violencia de género? Como una subcategoría De la violencia Que ya hemos definido Aquí en casa Bueno, no sé cómo llamarla Pero en mi caso Aquí en la facultad Yo sé Bueno, yo percibía Y varios de mis compañeras Todavía todo Que a nosotros mujeres Como que no Profesores y profesoras De cierta manera Invalidaban nuestras capacidades Indelectuales No sé cómo llamarla Discrimilización Discrimilización Indelectual Sí, bueno No es eso Sí, gracias Sí, yo creo que es Una violencia Que está motivada Por un género distinto De la víctima A la víctima Es decir Puede ser una mujer Puede ser un homosexual O puede ser también Un hombre Que es un homosexual En nuestra sociedad Puede ser también Violencia de género La de ser una mujer Contra un hombre También puede ser Sí Perfecto Claro que eso Aquí México Es un clima de violencia Horrible No es normal Ya es noche No salga de la calle Es un lugar normal Que sea normalizado El clima de violencia Es horrible Estamos amenazados Hay una nofera de miedo Que se siente Seleccional Y creo que ser mujer No es ninguna Discrimilización Ni en nada Entonces si hay mujeres Hacen más vulnerables Aquí a las personas O sea Vivir con miedo Eso ya es horrible Y luego yo creo que Una mujer No sé ¿Vale? Respecto a lo que decía La compañera Yo también creo Que esa forma De discriminación Puede ser muy sublime Y uno está acostumbrado Muy sutil Por ejemplo Que tú sepas Que cuando vas a arreglar Tu coche A un taller mecánico Si vas sola O sea Sin un machín Que te proteja Te van a correr Y te van a decir Que ya no sirve Tu coche Si lo tienes que cambiar Pero si vas Con un señor al lado Entonces son muy amables Y entonces te ponen La mitad Y entonces las cosas funcionan Eso es una forma De discriminación Y yo creo que Lo hacen Con una sola razón ¿Por qué uno no después Puede partir su madre? ¿Por qué? 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 Lo que decía Ya sea La violencia Es solo la manifestación De que algo muy grave Está pasando Al interior de la cultura Y de la sociedad Es decir Hay algo muy profundo Que está Ya cuando hay un huerto O una huerta Ya son los resultados De algo muy grave Que no hemos podido No nos hemos dado La tarea a investigar Entonces Hay muchos prototipos Hay muchos O sea Los dos Con base en prototipos Y claro Quien sabe manejarse Dentro de ese prototipo Pues no recibe O sabe Dependerse De la violencia de género Quien se cae De ese prototipo Por falta de cultura De educación De reflexión De todo Y además se enfrenta Con un montón de gente Violeta Porque la violencia Es violencia Lo mismo que Yo he oído estadísticas Que a mí me da Mucha tristeza De escuchar Que dices Que hubo una Hubo una matación En tal lugar Y dice Y 90 eran mujeres Y 20 eran niñitos Chiquitos Entonces La vida del ser humano Vale lo mismo Cuando estamos hablando De alesinato En la sociedad Estamos hablando De algo todavía Más grave Claro La violencia de género Desgraciadamente También depende Por cuestiones Que no hemos querido Atacar Las cuestiones religiosas Tradicionales Me acuerdo Con la La violencia Pero es la que está Detrás de los prototipos Una mujer Un hombre llora Porque es casi Como una mujer Una mujer Para que se defina Tiene que partir De la madre O sea No tiene que asumir Una posición violenta Para defender Sus derechos Una mujer Mi esposa Ella fue líder De la sindical Dicieron Se la van a caer Los calzones Cuando ella tenga Que defender Los derechos De los trabajadores No Con una preparación Y con una autoestima Y sin evitar Ella ha sabido Defender Los derechos De los trabajadores Y las trabajadoras Las trabajadoras Entonces No sé No sé O sea Tiene que simplificar Muy bien Porque a mí me parece Que es muy grave Que los extremos En los análisis De los feministas Es que 20 fueron muertas Son mujeres 20 mujeres Y solo dos hombres Acá El asesinato es cruel El asesinato Es algo muy grave Que no debe ir Ni a hombres Ni a niños Ni a niñas Entonces bueno Algo está pasando También en la sociedad Para que Lleva el sexo Después Es para meter Ahorita voy Con ustedes Ahorita voy Con todos ustedes Entonces Haces una Una pregunta adicional También simplemente Por saberlo ¿Cuántas de ustedes Me estoy refiriendo Directamente A mujeres De aquí Se definirían A ustedes Por sí mismas Como feministas Bueno Por eso Es una cuestión En donde Yo solo pregunto Si ustedes mismas Se definen a ustedes Como sea Como feministas O no Las que sí Pero no es Tampoco Ni la totalidad Tendríamos también Que decir A qué se refiere Como sí Por eso Yo solo estoy preguntando Si yo mismo En este caso Si yo fuera mujer Si yo misma Cuando me preguntan Digo Yo soy feminista Las razones Las razones Porque son Las de cada quien Que ahorita No estamos investigando Simplemente es Saber quiénes Se definen Así Bueno Vamos allá Y allá Hace rato Decían que La violencia de género Era una violencia Motivada Por la diferencia De género Pero no es solamente Eso no es solamente Que sea De un hombre Contra una mujer O de una mujer Contra un hombre Es que Además de esa diferencia Es implícita Una relación de poder ¿Qué quiere que Que significa Esta relación de poder? No significa nada más Que uno le pueda pegar Al otro O no Porque no es solamente Una relación de poder físico Es una relación De poder sistémico Sistémico quiere decir Que hay una Todo un espectro cultural Legal Como también se mencionaba Vamos Que permea En casi todos los aspectos Las instituciones Etcétera ¿No? Eso 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 por un lado Y por el otro Cuando mencionaba La cuestión de De violencia Por ejemplo Contra los homosexuales Etcétera En otra clase Tuvimos una polémica Porque leímos un texto De Monsiváis Sobre asesinatos A homosexuales Y era una clase Sobre violencia de género Entonces la polémica Porque Monsiváis Los trataban Como crímenes de odio Los crímenes Hacia los homosexuales Y la pregunta era Si los crímenes Hacia las mujeres Eran también crímenes De odio Si realmente Se les podía catalogar Como crímenes de odio O era Simplemente Por la relación De poder Simplemente Es una palabra Sí, claro Es una discusión Es como un tema Que también podemos Abortar Ok Yo creo que La violencia de género Se puede sustraer Dentro de lo que Es la violencia Específica Es de la mujer Pero también La única forma En la cual Se puede crecer Violencia Específicamente Es de la mujer Y creo que Como lo dice Es una violencia Que está directamente A cuestiones de género Sea de conducta De comportamiento O sea de constitución O sea de constructo En la cual Vimos que le llamamos género Sea como sea Que alguien quiere ejercer O como lo quiere ver Y eso es Tanto en el ámbito De lo público Como de lo privado Tanto como se puede dar Inversiones de acoso Como se puede dar Inversiones de Que pasa directamente De violencia física Sexual O como se puede dar Incluso en cuestiones De que tú quieres Asigrarle A cierta persona Un género Y por lo mismo Que las género La quieres vulnerabilizar La quieres atacar A partir de después De la violencia física ¿Ok? ¿Aquí querés hablar? Es que Creo que la violencia De género Sí es Muy diferente A cualquier otro Tipo de violencia O sea al final El papel de la mujer Históricamente Y culturalmente Ha sido Una subordinación Del hombre Como si la mujer Es parte del objeto Totalmente Pues de alguna manera Dominada por el hombre Donde el hombre Es capaz De utilizar a la mujer A su competencia Y a sus caprichos Entonces de alguna manera La violencia Que se ejerce En las mujeres Por parte de los hombres Y que ha sido De manera Culturalmente Y sistémicamente Avalada Se llama violencia De género Porque de alguna manera Nosotras Ya hemos perdido Esta capacidad O bueno Apenas Se están retomando Los derechos Que tenemos Igual como géneros O sea Sin que haya Esta distinción Yo pienso que también Puede ser De mujer a mujer O sea Yo me acuerdo mucho De que mis abuelitas Desde que yo era niña Era como Todo lo que estaba mal En la casa Cierre que lo que algo Era yo Yo ¿No? O sea Quizá que la universidad No se llevan De las cartuchas O que fueran mis primos Lo que sea Siempre decía Que era yo ¿No? Y también No sé Entre otras cosas Por ejemplo Recuerdo que La primera prima Que entró a la universidad Este Su hermano No quiso estudiar Entonces recuerdo Que mi mamá Le dijo ¿Por qué lo metes? O sea Mejor sacala Y mete a tu hijo ¿No? A la universidad Entonces es como Creo que también Empieza desde la casa ¿No? O sea También de mujer a mujer ¿No? Tal vez Ella la vieron así Por lo que he escuchado Creo que la vio a su tío Y la maltrataba Etcétera Pero pues también ¿No? O sea También son cosas Que se van pasando Siento a veces Que el machismo Se pasa más De la mujer Hacia los hombres ¿No? O sea En casa O sea Lo he visto Por mis primos Por mis tíos Por mi abuela ¿No? Igual Recuerdo que Cuando yo entré aquí A la carrera Mi primo estaba estudiando En la ingeniería Y se cambió ¿No? O sea Yo ya iba ¿No? En la carrera Y recuerdo Que mi abuela Entre todos No le hizo un comentario Como Es que eso pasó Porque ella entró A la universidad Así como si yo hubiera Alterado las leyes De la universidad O algo así Algo en contra ¿No? Bueno Yo siempre he tenido Así como Que ese choqué Porque pues Bueno No es que he sido Muy niña ¿No? O lo que ella espera Que sea como Que la niña ¿No? O sea Que hagan de competiditos O que no juegamos Los niños Etcétera Etcétera Entonces creo que La violencia También Empieza desde ahí No O sea ¿De qué tanto Te violenta Tu familia Por el simple hecho De esa mujer No ser el varón Que esperaba Si se te ha hecho Con un Sin más ¿Qué hagan de lobo ya? Nada más Quería comentar Que también para mí En la discriminación También entra La parte económica La desigualdad La desigualdad Pero también En lo laboral La mujer siempre Que haya sido Menospreciadas Y pagar menos Por eso Sí A ver Aquí hay como Hablan saltado Como dos Dos grandes ediciones ¿No? Que se produce Desde el sistema O desde el individuo Yo creo que es Una vez que Para hacer un poco más En concreto El sistema Podría entenderse La interacción De subsistemas Me estoy refiriendo A El sistema laboral El sistema educativo El sistema familiar El sistema de medios De comunicación Esos sistemas Interactúan Y crean productos En gran demanda En gran productos Es una visión De histonia Las quieren Pero nos permite Explicarlas de manera Más fácil Cuando estás En la casa Si esa educación No reciben Se explica Por la educación Que tuvo el sujeto Por los medios A los que se han puesto Y por como ellos Entienden Lo que es la cultura Popular Entonces En este momento Se generan Pueden Machistas Hay un bien Algo que llegue Al feminismo Y es Las visiones Simplistas Comen al feminismo Hablan de feminismo Y todo el mundo Cree lo radical Y todo Y yo creo que Al feminismo Deberíamos De verlo Como una demanda Legítima Que es necesario Porque es necesario Que la mujer Tenga las mismas oportunidades Que los hombres No es justo Que a las mujeres Para dar el trabajo Llegan a El guapo A los guapas O sea Ese tipo de tonterías Y que si el feminismo No lo reivindica Y si el feminismo Cae en descrédito Y si una mujer O una menosa Asume como feminista Entonces creo que Es un reflexión Como tal Ahora Hay cosas Falarles Como el noticio Que no hago yo Eso de que Ay no Que el corredor Se da fila Y eso de que Eso no fue Lo que pasa Es que no respetó Los protocolos De una marcha Y ese tipo de noticias Hace ensuciar El feminismo O sea Hay que considerarlo La violencia de género Es una reacción Que se manifiesta Cuando Por ejemplo Estamos de acuerdo Que vivimos En una sociedad Machista Entonces la violencia De género Es una reacción Frente a esa Vaya Desconocimiento Por parte De la mujer A transmitir Los valores De la sociedad Machista Por eso se manifiesta En términos Económicos Laborales Culturales Artísticos No sé Son numerosos Pero Tengo entendido Que En términos Violencia de género Particularmente En México Gracias a una compañera Que se tiene Investigaciones Al respecto Aparece Cuando en la ciudad De Juárez Pues hay Unas cifras Que saltan La lista Que es La desaparición De mujeres De entre 15 A 25 años De una muestra De una población Digamos Donde hay 10 mujeres Por 7 hombres Por poner un ejemplo Pero insisto Es una reacción O sea Cuando alguien Violenta A una mujer Por las razones Que sean Ya sea Porque Te cobro más Por ir al mecánico Sola Por lanzarte un pivoco En la calle Tratando de obtener Una respuesta Positiva Pues es una O sea Es la última Consecuencia A detener Un acto Por llamarlo Incluso subversivo Por parte de la mujer De transgredir Esos valores Que se inventan En una sociedad Muchista Es que también Creo que Retomando un poco Lo que decía él Creo que Esta parte Témica También creo que Tenemos que Agregarle Otra cosa Que sería Que no se base Solamente Lo que es Porque O sea Parece ser Que en este Enunciado Suena que Se es esencialmente Hombre o mujer Sino tiene más Que ver también Con las excepciones O sea Que mucha De esta violencia De género Es porque yo Percibo algo Del género Que me molesta En el tuyo Entonces Creo que también Se basa En estas Formas De cómo se ven Porque incluso Creo que En temporada de huracanes Esto queda como Muy visible Con todo lo que Se cae sobre la bruja ¿No? Porque es la bruja Y el género Ella lo Se lo apropia Y también Entonces La sociedad La está percibiendo ¿No? Entonces también No es una cosa Que propiamente Sea Como esencial Entonces creo que también Tiene que ver Con cómo Se construye Socialmente ¿No? Porque No está Asignado Bueno Nada más para avanzar Por un lado Violencia Eso ya Desde la primera clase Tratamos al menos De tener Una idea ¿No? Este Conozco el trabajo De una definición De la violencia De los distintos Tipos de violencia Y de cómo Se ejerce La violencia Evidentemente En el momento Como decías Un componente Claramente De poder ¿No? El poder que ejerce Uno sobre el otro En este caso De violencia Ahora Entonces vamos ¿Qué significa Que la violencia Sea de género? Casi Podemos decir Esta sería Otra manera De articularlo Que la violencia De género Es Violencia Por I Dice Dave Casi Podría ser Sustituido Por Esta otra Formulación La violencia De género Como violencia Por el género Es decir Que la causa Que provoca La violencia Es Precisamente El género Ahora Les pregunto ¿Qué es Eso que llamamos Género? Vamos a dedicar A que llegamos Toda la clase Hay muchos estudios De género Distintos Pero simplemente Para tener otra vez Una definición rápida Que nos permita Luego ver Cómo esto Se trata De la literatura Lo que yo he visto Es que El género Como tal Parte De una diferencia Biológica Sexual De los genitales Un ser hombre Y que comporta Toda una forma De conductas Forman o pausas De comportamientos En la sociedad De género Hombre Y de género Y concuerdo Con el compañero No un poco considerado Pero Dijo que La diferencia De género Es determinada Como aposición De poder Eso creo que Lo voy a hacer Bastante ilustrativo Esas diferencias Se naturalizan En una diferencia De poder Yo de lo que he estudiado Justo la parte Genital Biológica Genética Refiere al concepto De sexo Mientras que la parte Cultural Refiere al concepto De género Entonces el género Se definiría Como justamente La construcción Cultural A partir de la cual Se definen Los roles A nivel social Que el hombre Y la mujer Deben de tener Pero que serían Los roles Impuestos Por un género Que sería el hombre Por eso se le dice El patriarcado De alguna manera El hombre Es el que Ha determinado La función Que tiene De una mujer No es la mujer Que decide En que momento Se determina O que papel juega Si el hombre Le determina Ese aspecto Ahí tú estás Avanzando Simplemente Lo que es El compañero Correcto Bueno Es como una definición De trabajo Están Sobre lo que es Género Y tú te refieres Ya a cuál Es esta construcción Cultural Obviamente Esta construcción Cultural Está marcada Por quienes Detentan El poder En este caso En el juego Digamos De géneros Quien detente El poder Normalmente Son los hombres Y al ser los hombres Que retentan El poder Independientemente Del género Biológico Esto tiene que ver También con La construcción De género No circunscrita Específicamente A la biología Sino A la identidad De género Que cada quien Pueda tener Pero en cualquier caso Quien tiene el poder En este caso Mayoritariamente En nuestra sociedad Los hombres Definen Esta construcción Cultural Que a su vez Define Los roles Que se esperan De cada uno De los géneros Cuando estos roles No se cumplen Normalmente Hay Algún tipo De sanción Que puede llegar A la violencia Sí Yo quisiera opinar Así Muy a la Más allá De que el poder Se tiene Se ejerce Y no solamente Por su sexo Por el hombre Por la mujer Sino por una ideología Y ahí aparece La ideología machista Que puede ser Que surge del hombre Pero también puede Manifestarse Dentro de la mujer También puede ser De la ideología machista Y a partir Y a partir de aquí Estaban las líneas Los conflictos Genéricos Y después Cuando se quiere Tentar contra ellos Se da esta violencia Y creo que no solamente Digamos Es O creo que no deberíamos De casarnos Únicamente Con la idea De que Es la ideología De que la violencia De género Contra la mujer Contra el hombre Sino también De ideologías sexuales De orientación sexual Frente a la bisexualidad Homosexualidad Etcétera También construyen Parte de lo que es El área de género Y que se ha orientado De manera terrible Esa es digamos Otra cosa que Justo debe de quedar clara Estamos hablando De violencia de género Y Una buena parte De los casos Los más visibles Los más evidentes Tienen que ver Precisamente De los hombres Hacia las mujeres En una diferenciación Puramente biológica Y es cierto Que en esa diferenciación Puramente biológica Normalmente Son los hombres Quienes han tenido el poder Por lo tanto Normalmente han sido Las mujeres Quienes han estado Submetidas Física Y ideológicamente A ese poder De los hombres Que es Evidentemente El origen de este Machismo Al que nos referimos Pero la violencia De género Y el género No solamente Se refiere a De diferenciación biológica Sino también A la diferenciación Simplemente De identidad personal O de identidad Cultural Con lo cual Efectivamente La violencia de género En términos más amplios Claramente Que se aplica también Hacia cualquier Identidad de género Posible No solamente Hacia las mujeres Sino también A todos aquellos Que se apartan De la ideología Machista De la ideología Digamos Dominante Por parte De los hombres Heterosexuales Es decir Hacia cualquier tipo De otro Preferencia Sexual O identidad sexual En cualquiera De esos casos Si la violencia Tiene eso Como origen Es violencia De género Pero ¿Tú querías hablar? Ah, ya Hay que separar El sexo biológico Con los roles Con los roles Con los que nos sentimos Identificados Con el género Con el que nos sentimos Identificados Que no necesariamente Tienen que ir de la mano Por cómo nos vestimos Y tampoco Del sexo biológico Entonces Ahorita que digo Esto de la ideología Machista También no sé Siento que Muchas veces El hombre Este Violenta Al mismo hombre ¿No? Solo porque no O sea Solo porque no Cumple como que Esa ideología machista ¿No? Y lo veo Yo tengo un hijo ¿No? Y me dijo Yo voy a jugar Con lo que él quiera ¿No? Y pasa mucho En la familia De su papá Que cuando Agarra una muñeca Un juguete O muñeca Lo que sea A él le encanta Que su prima Le preste su muñeca Pues como Para él es como Lo máximo O sea Que ya cuando La hizo feliz Ya le presta su muñeca Y para él es Lo máximo Porque es como Un niñito ¿No? Chiquito O sea Como que Él se siente papá O no sé Y le gusta Andarlo trayendo Con mi misma ropa ¿No? Lo agarra como si fueran Con mi hijas Y demás Y así Y ve mucho ¿No? Tanto de su abuelo Como la abuela Del papá Del bebé Que es así Es que no lo hagas Que me juega con eso Es que Mira lo que está haciendo Lo van a ver en la calle Entonces creo que Desde ahí empieza ¿No? O sea ¿Por qué Tiene que haber Juguetes de niños O de niñas? O sea Solo son juguetes Y ya Entonces creo que Desde O sea Bueno para mí Toda la violencia De género Empieza desde la casa Vamos a decir Que es muchísimo Porque otra vez Si la violencia de género Está marcada Simplemente como Los otros tipos de violencia Que podemos ver En este caso Está marcada Cuya causa O sea El origen de esa violencia Tiene que ver Con el género Ahora el género Entendido Justamente de esta manera Por supuesto Es la violencia de género Derivada Simplemente De la parte De diferenciación sexual Que es esencialmente De hombres contra mujeres Pero en efecto También es toda aquella Que tiene que ver Con cualquier tipo De preferencia O identidad sexual Ahí En eso El rango Entonces Evidentemente Es mucho más amplio Los perpetradores En este caso Pueden ser Tanto hombres Como mujeres Eso no hay Digamos duda En la construcción Misma De la violencia De género Aquí en la perpetra Puede ser un hombre Una mujer O incluso un grupo De hombres y mujeres Unidos En contra de alguien Que simplemente Porque tiene Un tipo De género Simplemente La parte biológica O La preferencia O la identidad sexual Que no les gusta A ese grupo O a esos individuos Que pueden tener Cualquier tipo Digamos también De identidad O de grupo De población En términos De género O sea Lo importante Es que esa violencia Se genera A partir De que hay Algún tipo De diferencia De género Que alguien No acepta Por cualquier tipo De razón Pero tiene que estar Derivada la violencia Particularmente De esto Es decir Hay que ver Claramente Y nunca es fácil Por ejemplo Esto lleva Muchos problemas Si el acoso Laboral Hacia una mujer Es realmente Puro acoso Laboral Como sería Hacia un hombre O si ese acoso Laboral Además Es un acoso De género Es decir Si la Violencia Que se ejerce En el trabajo Contra una mujer Es solamente El tipo de violencia De quien tiene El poder Hacia quien No lo tiene El jefe Hacia el empleado O si también Es esa otra Violencia Del jefe Que además De tener El poder De jefe Tiene el poder Digamos De la sociedad Machista Particular Frente A la mujer Normalmente Son las dos Pero digamos En cualquier caso Existiría la posibilidad De que fuera solo una ¿No? Por ejemplo Un jefe Que la trata Sistemáticamente De la misma manera Para sus empleados Hombres y mujeres Pues ahí no parecería Que hubiera esa violencia De género Simplemente Violencia laboral Pero si no Pues ahí está Para poder articularla Ese tipo de violencia Tiene que estar derivada Del género Y ahí deriva Justamente también Digamos Todos estos tipos De violencia posibles Hacia los tipos Delictivos Que cada vez Están más En boga Es decir Hacia esos tipos Delictivos Que justamente Intentan penar La violencia De género La violencia Que tienen Como origen De esa violencia El género El caso más evidente Y por eso estamos Hablando de esto Tiene que ver Claramente Con el delito De feminicidio ¿Qué diferencia De feminicidio De un homicidio? En el tipo delictivo Lo que se pretendía Era limitar El número De muertes De mujeres Pero Simplemente Porque en este caso Se tiene que probar Que quien muere Muere Por el hecho mismo De ser mujer No fue ninguna Otra razón Otra vez No es simple Porque La violencia Tampoco es tan fácil De ser diferenciada Y eso hace Que el tipo delictivo En realidad Sea un tipo delictivo Conflictivo Muchos abogados Están en contra De este mismo Tipo delictivo Especialmente Por lo conflictivo Que es Demostrar Que esa violencia Ha sido Ejercida Solamente Porque la víctima Es una mujer Bueno Hace rato Hablaban de De Bueno Se dijo algo Como que la violencia Era Igual de terrible Para todos Y que En esa medida No cabía Como esta distinción Algo Es que Entendido Y me recordó Como a una crónica De Humberto Pache En la que narra El asesinato De una de las novias Del Chapo Por parte De los Zetas ¿No? Bueno A ella La levantan La matan Junto con otros Colaboradores Del Chapo ¿No? Y a todos los hombres Pues les dan un tiro En la cabeza Y ya ¿No? En cambio a ella La violaron La mutilaron ¿No? La desmembraron Y le marcaron La Zeta ¿No? En este En el cuerpo ¿No? Entonces Ahí queda muy claro Que sí Hay un clima De violencia generalizada Pero dentro De esa violencia Todavía existe Además La violencia de género ¿No? Porque podríamos vivir Hipotéticamente Que no existe En un país Sin violencia de género Y entonces Probablemente Las muertes De las mujeres No serían Tan terribles O tan Escandalosas Porque además El concepto De feminicidio Contempla Que a la mujer Se le No solo se le mata Por ser mujer Pero que además Se le exhibe Públicamente Así está Contemplado Bueno En la constitución De la Ciudad de México A diferencia De asesinatos De hombres Que también puede ser Que se le exhibe Públicamente Pero no por razones De género Digamos Aquí la primera cosa Que tenemos que Dejar Clara Si alguien No está de acuerdo Lo puede decir Es que En el sistema O sea El sistema Entendido Como tú Lo estabas definiendo En la sociedad En la que Habitamos En el caso Específico De México Pero también Que había de ser En el caso Específico De nuestra Digamos Época Está marcada Por Una enorme Diferencia En el poder Que han tenido Los hombres Del poder Que han tenido Las mujeres Que entonces Es un hecho Incontestable La organización Social Desde hace Muchos años Desde hace Muchos siglos Ha estado Determinada Casi exclusivamente Por los Hombres Entonces Es clarísimo Que ese sistema Sigue siendo Así Quien niegue Esto Pues está Negando Digamos La realidad Más Evidente Entonces No La violencia No siempre Es identica Porque en la Organización Social Quien ha tenido El poder Siempre ejerce Más violencia Que quien no Lo ha tenido Y eso Es Clarísimo Esa disparidad De poder Genera Por lo tanto Este tipo De violencia En particular Hacia las mujeres En todos los sentidos Lo podemos ver Nosotros Nos la pasamos ¿Quiénes? Los hombres Sobre todo ¿No? Los hombres Que nos Gobiernan El discurso Es Que desde La Grecia Clásica Empieza La idea De democracia La idea Que poco a poco Va avanzando De ir ganando Derechos Para todos De que no Sean solo Unos pocos Los que Tienen Derechos De ir Ampliando Ese Concepto De ciudadanía Que implica Por ejemplo Todos los derechos Políticos Pues sí Pero bueno Este relato Que es tan Heroico Y tan bonito Que funciona También para Todo tipo De discurso Olvida Que La primera vez Que en algunas Sociedades Pueden votar Las mujeres Es a principios Del siglo XX Y que en México Es en los años 50 50 y 32 Entonces ¿Y de Suiza? ¿Qué? ¿En Suiza Es un Unos de Seguro En muchos lugares Es muy reciente En otros lados Ni siquiera Existen ¿No? En otros lados Estoy en voz Mucho peor Así estamos Hablando De otras Sociedades Vamos al mundo Islámico Por ejemplo Pero Muchos otros Pero digamos En nuestra sociedad Digamos De principios Occidentales La discriminación En cuanto a poder Y la representación De la mujer Pues es Largísima ¿No? Son demasiados Siglos Que no ha acabado De terminar Digamos Entonces El feminismo Es la respuesta Natural Y obvia Desde fines Del siglo XIX Antes de eso No podemos hablar De que existiera Realmente algo De lo que podamos Llamar Feminismo Como tal Podemos encontrar Esos ejemplos De lo que podría llamarse Protofeminismo En hombres Y en mujeres Que defendían A las mujeres Frente al predominio De los hombres En realidad Como Movimiento Que busca Revertir Esa disparidad De poder Entre hombres Y mujeres Pues este es Mediados Del siglo XIX Cuando empieza Toda esta serie De movimientos Para llegar A un movimiento Sufragista Que va a buscar Esa representación Política Y luego A todas las Muy diversas Escuelas Feministas Hasta nuestros Días Pero digamos Lo que quisiera Decargar Es que esa Violencia Si está Anclada En los sistemas Y donde Los hombres Han sido Quienes han Detendido El poder En casi todos Los sentidos Durante demasiado Tiempo Entonces no La violencia No es En efecto Idéntica Porque hay Un grupo Que ha tenido Ese poder Que lo ha ejercido Contra ese otro grupo Simplemente Que aquí Son más o menos Mitad y mitad De la humanidad Frente a otros grupos Ese porcentaje Nunca ha sido Tan alto O sea Lo sorprendente Digamos de este Es que Más o menos Siempre En casi todas las sociedades Una suerte Biológica Se trata Siempre de equipar Número de hombres Y mujeres Cuando eso no ocurre Normalmente pasan Otras cosas Guerras Ambrunas Etcétera Pero casi siempre Se equilibra Entonces estamos En un caso En donde Sistémicamente La mitad De la población A su juzgado Durante el altísimo tiempo A otra mitad Es Digamos Como hay que verlo Que realmente Es abismal Y es Verlo así Es digamos Verlo en su auténtica Proporción Sí En este mismo sentido Nico Fulanzas En estado Poder y socialismo Señala por ejemplo Que la violencia A higiene O sea Tiene que ver Con Enficiadas sociales Y lo que hemos Ver aquí O en la explicación Social Y lo que Hemos Sino que Atraviza todas las escuelas Y desde la clase Económicamente Más privilegiada Existe la violencia De género Es algo Como dice Él Que no depende De una capa De una De una Sistema De su totalidad Y lo atraviesa Exactamente Digamos Aunque vamos Aunque en el caso Digamos Sobre todo De temporada De huracanes Vamos a ver Varios tipos De violencia De género O sea Que son muy visibles En el caso De morales Desde el que vamos A iniciar La violencia Es particularmente Violencia de género Hacia Las mujeres Con el caso Claro De los crímenes De Santa De estas crímenes Que derivan Evidentemente De los crímenes De ciudadanos Las mujeres Perdón ¿Qué está pasando En Puebla Ahorita No podría ser Como un emisor ¿Y a qué te refieres? A que Últimamente Han notado Muchas chicas Muchas En Pocos Pocos casos Pero Cada reina Corrente Puebla En todo el país Digamos Ni siquiera Solo en Puebla En el Estado De México O sea Digamos Hay una enorme cantidad Digamos De estos casos Pero otra vez Una cosa es Y este es Digamos Otro punto Medular Es este Una parte es Que esta violencia De género Existe Y otra Que esta violencia De género Se tiene que probar Y es donde Estamos en una Toyarego Y eso es quizás Yo creo Uno de los problemas Centrales Del malestar Tan grande Que hay En nuestro momento Frente a este tipo De problemas ¿Qué tiene que ver? Con que Por un lado Tendríamos que Estar siempre Digamos Conscientes De que todavía La repartición Del poder Entre hombres Y mujeres Es muy disparo Del poder político Del poder económico Del poder familiar Sigue siendo Muy disparo O sea Las mujeres Ganan menos Que los hombres En casi Con los casos Incluso Cuando los trabajos Son idénticos Las mujeres Ganan menos Que los hombres En el caso De la situación Económica En términos Políticos Seguimos En una representación Paritaria Entre hombres Y mujeres Y no solamente El poder político Sino el poder En todas las instituciones Donde hay una jerarquía Casi siempre Hay más hombres Que mujeres En el caso familiar También El papel preponderante Ahí sí De la sociedad patriarcal Machista Sigue siendo En casi todos los ámbitos Mucho mayor En el caso De las mujeres Eso no quiere decir Que no hayamos avanzado O sea La revolución Que inician Las mujeres Sobre todo A partir de Principios del siglo XX Probablemente Sea la revolución Más importante Que ha habido Culturalmente En la historia De la humanidad Porque está Revintiendo Siglos y siglos De un anso Juzgamiento Casi total A un momento En el que La paridad Completa La equidad Completa No existe Pero Se ha avanzado En unos cuantos años Definitamente Más que Lo ha avanzado En muchos miles previos Pero la situación Digamos De desigualdad Existe Y es permanente Pero por el otro lado Cada caso De violencia De género Por el otro Deberíamos esperar Que sea aprobado Entonces aquí Por un lado Hay que estar Siempre a favor Del grupo Desfavorecido Del grupo Que ha tenido Menos poder Por eso Digamos Todas las iniciativas Que tratan Precisamente De encontrar Remedios A esa disparidad En el poder Por eso En los delitos Ahora de violencia De género O en los protocolos Que se aplican Aquí en la universidad Tiende En el caso De que ustedes Están contando Desde la facultad A darle Más valor Probatorio Al testimonio De la víctima Pero por el otro lado También tendríamos Y esa es una posición También En el mismo sentido Que Tratar siempre De que haya Un justo Y debido proceso Hacia cualquiera Que sea acusado Incluso De violencia De género Entonces ¿Cuál es el problema? El problema Es que la justicia Mexicana No funciona Ni para esto Ni para nada Entonces Claro Por eso Estamos ante problemas Como los que ustedes Están denunciando aquí Porque por un lado Si Hubiera denuncias Penales Y nosotros Confiáramos En el sistema De justicia Entonces No habría que Tener necesidad De todos estos Otros actos De visibilización De la víctima Siendo una mujer Pero el problema Es que Nampoco confiamos En el sistema De justicia Entonces Por un lado Deberíamos Es un problema Resoluble Mientras no se resuelva Alguna de estas Perdón Sí Un problema Que no se resuelve Hasta que no Tenemos Por un lado Un sistema De justicia Eficiente Por otro sistema Que busque Precisamente Una paridad Y una equidad Mayor Entonces Ahí está El conflicto Y ahí está También Porque Hay Posiciones Feministas Muy radicales Aquellas Que precisamente Como no tienen La menor confianza En un sistema De justicia Que se asume Ineficiente Y patriarcal Entonces Quieren Y en contra De ese propio Sistema De justicia O más allá De ese sistema De justicia Y posiciones Feministas Distintas Que al contrario Al mismo tiempo Que defender Las posiciones De las mujeres Intentan defender También que haya Una búsqueda De mejorar Pero al mismo tiempo De respetar Un sistema De justicia Que permita Ciertamente Que estos casos Sean sancionados Correctamente Y es donde Estamos en esto Algo que queda Clarísimo Por supuesto En el 2666 En cada uno De estos casos Nosotros vemos Un caso De atroz De violencia De género Casi todos Resueltos En homicidios Pero con una enorme Violencia De otros tipos A pan De llorar El homicidio Y al mismo tiempo Sabemos Que ninguno De estos crímenes Es sancionado Eso es lo que queda Más claro Más patente En esta Novela De Bolaño Hablando De Bolaño En términos Generales Antes de Pasarle Unos fragmentos Y luego De discutir Ya propiamente Lo que significa Este capítulo O esta novela Porque Bolaño También imaginaba Como novelas Separadas Cada una De las partes De esta Monumental Novela 2666 Primero Algunas palabras Sobre Bolaño 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 es un caso Muy peculiar Muy atípico En el mundo Literario En español Es una figura Que terminó Por convertirse En el escritor Más relevante De fines Del siglo XX Y sobre todo De principios Del XXI En lengua española Cuando Nadie lo esperaba Cuando ese lugar Le correspondía Todavía A los escritores Del Bum Que serían vivos En el momento En el que Bolaño No que empiece a escribir Sino que empiece A ser visible Que es con la publicación De los detectives salvajes En 1996 Les puedo contar Que yo fui No voy a decir Amigo cercano Pero bueno Amigo de Bolaño Convivimos Muchas veces Yo vivía en España Al mismo tiempo Que él En esos años Vivía en España En el 96 Y el 99 Él publicó Los detectives salvajes En el 96 Yo en esos años Vivía en España Y luego En el 99 Fue cuando yo Publiqué En busca de Clinton En España Y la coincidencia Hizo Que él había publicado Una novela También sobre los nazis Al menos dos La literatura nazi En América Y Estrella Distante No me estoy equivocando Estrella Distante Es del 96 Y los detectives Aparece Es del 98 Y luego yo publiqué En el 99 Entonces terminamos Por conocernos Y tuvimos Una relación Muy cordial Y cercana Hasta su muerte Unos años Después Nos vimos Muchas veces En varios lugares En España De España Era un tipo Muy extraño Y al mismo tiempo Fantástico No voy a contar Demasiadas anécdotas Sobre él Excepto Quizás Sobre el final Una historia Que probablemente Muchos de ustedes Conozcan Él es chileno Llega a México En los años posteriores Al golpe de estado En Chile Se instala Aquí Y aquí Inicia Un grupo De escritores Revolucionarios Radicales Anarquistas A los que nadie Prestaba atención En su momento El grupo Infrarealista Pero van a convertirse En los visceral Realistas De los detectives Salvajes Entonces con otros Mexicanos Y chilenos Y sudamericanos Funda este grupo Eran en esa época Esencialmente poetas Pero que también hacían No solamente Escribían poesía Sino hacían actos Poéticos Que incluían Interrumpir Las conferencias De la libertad De paz Burlarse Del sistema Literario mexicano Ya desde esos años Burlarlo pasaba Un buen tiempo En México Su universo mental Esencialmente En los años En que se convierte Ya en novelista Después de ser poeta Es esencialmente mexicano Tanto 2666 Como los detectives Salvajes Son dos más grandes Novelas Tienen un estorno Mexicano Esencial Pero nunca quiso Volver a México Yo ahí se lo pregunté Varias veces Varias veces Lo invitaron A varios de esos años Teníamos amigos mexicanos Nunca quiso volver Nunca quiso volver Precisamente Porque su universo Imaginario Era México Y no quería contrastarlo Con el México Real Que ya no le había Tocado vivir La última vez Que lo vi Organizamos Yo era parte De los organizadores Un encuentro Desde ese momento Jóvenes Escritores Latinoamericanos Éramos 10 Jóvenes Escritores Latinoamericanos Entre los que estaban También Mi amigo Ignacio Padilla Cristina Rivera Garza Mexicanos Santiago Gamboa Manuel Mendoza Colombianos El mundo Paso Dan Boliviano Fernando Uwasaki Peruano Un pequeño grupo Y invitamos A los que nos parecían Estos figuras Más importantes De la literatura Latinoamericana Ya en ese momento Una generación Arriba de nosotros En realidad era mayor Aunque empezó a publicar Muy parecido Que nosotros Narrativa Que era Bolaño Y Guillermo Cabello Infante Y como representante Del mundo Los vimos todos En Sevilla Como vivimos Durante una semana En Sevilla Bolaño Conoció A Gabriel Infante Que era un encuentro También extraño Bolaño Yo para entonces Estaba muy enfermo Tenía un problema Del hígado Estaba esperando Un trasplante Pero Al mismo tiempo Pues era O en esa época Nos parecía Que nos lo preguntábamos Uno de estos Enfermos Con Salud de Robles Que se quejaba Todo el tiempo Pero siempre estaba Por todos lados Al final La Salud de Robles No fue tanta Y una Diez días después De ese encuentro Él murió En su casa En Blanes A su muerte Se convirtió Casi en un mito Un mito De alguna manera Sobre todo Creado en Estados Unidos O sea Ya era para entonces Uno de los que Les van a levantar En la lengua española Pero a su muerte Rápidamente Empiezan a hablar De él Escritores importantes Particularmente Susana Sondag Que era fascinada Con Nocturno de Chile Y yo creo que es otra De las obras Maestras de Bolaño Yo creo que tiene Cuatro obras Maestras Bolaño Dos novelas cortas Estrella distante Nocturno de Chile Y desde luego Sus detectives Salvajes En 2666 Pero en Estados Unidos Se crea también Un poco el mito Del escritor Que muere Joven Justo en el momento Que estaba creando Su obra maestra La nota Con la que aparece El libro Ya traducido en inglés Detectives Salvajes En el New York Times Habla de un libro Escrito por Un Casi Un outsider Que vivía En la pobreza En España Solo escribiendo El cual era Completamente falso Entonces Bolaño No bebía Una cuota de alcohol Vivía una vida Muy normal De clase media española En Blanes Casado con su esposa Carolina Con quien yo Sigo teniendo Una muy buena relación Y teniendo un amante Que provocó Muchos problemas Con sus derechos Y de pronto Se convierte En una de las Figuras más importantes De la literatura Mundial Ya no solo En lengua española Sino mundial Lo que pasa con Bolaño Solo se compara A lo que pasó Treinta años antes Con Gabriel García Márquez Es decir Es el único Escritor latinoamericano Que se ha convertido En ese prototipo Del escritor global Y lo hace Sobre todo Con dos novelas Mexicanas Lo cual Digamos También tiene Su lado Sorprendido Uno de los detectives Salvajes Que muchos de ustedes Habrán leído Y si no No sé si la Bolaño manía Ha pasado un poco Pero hasta hace poco Todos Todas las personas Que estudiaban Literatura Habían leído Los detectives Salvajes Y se convertían Algo mítico Para ellos Esto ha ido Bajando un poco En los últimos años Que también es natural Por esta cosa De las modas Pero a mí me sigue Pareciendo Que los detectives Salvajes Y los detectives Son de las novelas Más importantes Publicadas En cualquier lengua En estos últimos años Del siglo XX Y principios Del XXI En 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 Transaría A vivir Más Y él Le pidió A su editor Que en ese momento Era Jorge Herralde El editor De Anagrama Que Se encargara De que se publicara El libro Independientemente En cuanto Él muriera La primera idea Era publicar Cada una De las partes Como novelas Separadas Que fueran Apareciendo Una al año Durante Cinco años Finalmente Su Arracía Literario En esos Momentos Lo que Ya no Lo es Ignacio Echavarría Un crítico Literario Español Que era Muy amigo De Colán Pero Terminó Terriblemente Peleado Con su Viuda Decidió Publicar El libro En un Solo Volumen Que por lo Tanto Tiene 1200 Páginas La primera Esa 1200 Páginas Un libro De una Visión Totalizadora Que solamente Tenían Antes Las grandes Novelas Del boom Bolaño Siempre Se peleó Con el boom Pero como se pelea Un auténtico Escritor Es decir Odiaba Y se burlaba Constantemente De todo el boom De Fuentes De Valerioza De García Márquez Pero al mismo tiempo Los admiraba Y se peleaba Como mejor Pueda ser Un escritor Tratando De emular Esos libros 2666 Es su respuesta A la Casa Verde A Cien años De Soledad A Terra Nostra Es claro Que esa es La visión De Bolaño Algo que Casi ha desaparecido En la literatura Pratico Bolaño Reciente Esta idea De la novela Total Que Bolaño Lleva a su Último extremo Quizás Al último extremo Posible De esa La parte De los crímenes Bolaño En esos años Está claramente Interesado Por lo que Pasa en México Aunque Como les dije Nunca vino A México Nunca volvió A México Después de que Se fue de aquí Al terminar Su exilio En México Y se va A Blanes En Barcelona En Cataluña Porque estamos Tantemodo Declaró Y se desdeclaró La independencia De Cataluña Ahí vivía Bolaño Como tantos Escriptores Que en esos años Vivían en Barcelona Escribiendo En español Sin embargo Son los años En que empieza A enterarse El mundo Por supuesto De Las muertas De Juárez Que rápidamente Empiezan a ser Llamadas así Las muertas De Juárez Que parecen El símbolo De una época Y no solamente De algo Que está pasando Estrictamente En México Y Bolaño Seguía teniendo Contacto Con muchos Con algunos Escritores Mexicanos Y él entra En contacto Rápidamente Solo por Día electrónica Nunca se conoció En una persona Con Sergio González Rodríguez Que también ya falleció Sergio González Rodríguez Que es otro personaje Interesante Problemático De la vida De la mexicana Alguien que estuvo Casi siempre En el grupo De nexos Hasta que se pelea Se va al grupo De vuelta Un hombre Que le interesaba El periodismo Pero también La especulación Histórica Y la novela Pero que quizás Su libro Nada representativo Es Huesos en el desierto Un libro Precisamente Sobre Las muertas De Juárez Libro que en España Publica Anagrama Que es la editorial También de Bolaño Entonces empieza ahí El contacto Entre Sergio González Rodríguez Que en la novela Se convierte en Sergio González Simplemente Aparece como personaje Que es quien le va A proporcionar Casi todo el material Que Bolaño necesita Para escribir Sobre esta novela ¿Qué pasa En estos años En México? Estamos en Los Años Del neoliberalismo En pleno Son los años Anteriores Y sobre todo Posteriores Al tratado De libre comercio Sobre todo Entre el año 95 Y el año 2000 Los años En los que La relación México-Estados Unidos Cambia drásticamente Donde toda La vida Económica Y política Mexicana Se dirige Hacia la integración Con Estados Unidos A través del Tratado De libre comercio Donde México Tiene ese Carácter Digamos De sociedad Emergente Una época Que no es esta Sobre todo Ustedes tienen que Recordar Que es una época En donde No existía La guerra Contra el narco Entonces La violencia A la que nos hemos Acabado por acostumbrar No era Para nada Normal Si algo había Logrado vender El PRI Era la imagen De paz social De paz social Que llega Hasta el año 2000 Cuando finalmente El PRI entrega El poder Pero desde El año 93 94 Y sobre todo A partir del año 95 Que empieza A establecerse Las consecuencias Del Tratado De libre comercio La frontera norte De México Comienza a llenarse De maquiladoras De estas industrias Que van a estar Al servicio De las grandes Compañías Estadounidenses O extranjeras Para transportar Los productos Que ahí se Fabrican Y ensamblan Hacia los mercados Globales Paternalmente Estados Unidos Pero también En otras partes De la Entonces Es el momento En el que Ciudad Juárez Empieza a experimentar No sé si alguien De aquí es de Juárez Nadie es de por ahí Nadie es de Chihuahua ¿Viviste en Juárez? No En Chihuahua En Chihuahua Pero es una ciudad Digamos que era una ciudad Que hasta entonces No había figurado en el mapa Desde que Benito Juárez Estuvo ahí Reboqueado En la guerra Contra Marzomiliano Una ciudad fronteriza Como muchas otras De hecho Siempre se pensó Que la ciudad Realmente conflictiva Era Tijuana Mucho más Que Ciudad Juárez Pero Ciudad Juárez De pronto Se convierte En esta especie De centro De Todo lo terrible Que pasa En un país Como el México De entonces Luego van a pasar Cosas mucho peores Entonces ahora ya No nos escandaliza tanto Pero es un momento Para los que lo recuerden Que son un poco más Viejos que Los estudiantes De los estudiantes Es un momento En el que El que parece El éxito Del Tratado de Vivo y Comercio En Juárez Representa también Ese otro lado El lado más oscuro Posible Entonces Por un lado Tenemos un desarrollo Económico de Juárez Enorme Muy rápido Y muy Vertiginoso La instalación De una enorme cantidad De plantas maquiladoras Y el cambio Social Que ello Entraña Sobre todo Sobre todo Y mexicanos Y mexicanas jóvenes De México Del paso de armas Constante Entre México Estados Unidos A través de la frontera Que desde entonces Es uno de los lugares Y por supuesto De Juárez Convertida En una de las rutas Municipales Del narcotráfico Y también Del tráfico De mujeres Todos estos elementos Finalmente se articulan En un fenómeno Que al día de hoy Hay quien sigue discutiendo Si realmente fue Una serie de casos Que rebasaron Todas las estadísticas De muertes de mujeres O si simplemente Se volvieron más visibles Los homicidios De mujeres Por ser mujeres En cualquier caso Desde estos años Empiezan a aparecer Una cantidad enorme De cuerpos de mujeres En el desierto En ese desierto Que tanto fascinó Rolaño Pensemos también Que su novela anterior Los detectives salvajes Trata De un par de amigas El alter ego De Bolaño Que se llama Arturo Belano Y su amigo Ulises Lima Que era Mario Santiago Papasquiaro Yendo a buscar A una mítica poeta Cesar el Tinajero En el desierto De Sonora No en el de Chihuahua En el de Sonora Pero en cualquier caso Sigue siendo El mismo desierto Entonces Bolaño Es claro que El desierto mismo Le llama la atención Es claro que El desierto Lo está Llamando Incorporando A Ese escenario Que ya era El escenario De los detectives salvajes Y en los detectives salvajes Aparece en efecto En la ruta De estos dos Infrarrealistas En búsqueda Cesar el Tinajero Y en el camino A un pueblo Que se llama Santa Teresa Que está en Sonora Ese Santa Teresa Que ya está ahí Probablemente Es el mismo Santa Teresa Que está aquí Pero que Este Santa Teresa Ya no es el de los detectives salvajes Sino que claramente Es Ciudad Mujeres Convierte en una ciudad Con todas estas mismas Características Que tiene Ciudad Mujeres Y entonces Empieza a aparecer Este número Constante De Muertes Sobre todo De muertes De Este ¿Quién quiere Que tenga Buena Y antisonante voz? No, es que no es el libro No, el libro está aquí No, no es el libro No, no es el libro Desde ahí vamos a leer El inicio Desde la parte De los crímenes ¿Cuánto siente? ¿Esa edición? ¿En el anagrama? Sí, perfecto Exacto Porque la edición nueva Ya está Ahora ya ¿Cuánto siente? Cuatrocientos cuarenta y tres En el anagrama La muerte apareció En un pequeño descamparado En la colonia Las Flores Vestía cabineta blanca De manga larga Y falda de color amarillo En las rodillas De una talla superior Unos niños Que jugaban En el descampado Encontraron Y dieron a misa A sus padres La madre de ellos Telefonó a la policía Que se presentó Al cabo de media hora El descampado Daba a la calle Peláez Y a la calle Armano Chacón Y luego se perdía En una sequía Tras la cual Se levantaban los muros De una lechería Abandonada Y ya en ruinas No había nadie En la calle Por lo que los policías Pensaron en un primer momento Que trataba de una broma Pese a todo Retuvieron el Coche patrulla En la calle Peláez Y uno de ellos Interronó al descampado Al poco rato Descubrió a dos mujeres Con la cabeza cubierta Arrodilladas Entre la maleza Rezando Las mujeres Vistas de lejos Parecían viejas Pero no lo eran Delante de ellas Yacía el cadáver Sin interrumpirlas El policía Volvió de sus pasos Y con gestos Llegó a su compañero Que lo esperaba Fumando En el interior del coche Luego ambos regresaron Uno de ellos El que no había bajado Con la pistola desabundada Hacia donde estaban Las mujeres Y se quedaron de pie Junto a estas Observando el cadáver El que tenía La pistola desabundada Les preguntó Si la conocían No señor Disfruta de las mujeres Nunca la habíamos visto Esta criatura No es aquí Esto ocurrió en 1993 En enero de 1993 A partir de esta muerta Comenzaron a juntarse Los asesinatos de mujeres Pero es probable Que antes hubiera otras La primera muerta Se llamaba Esperanza Jómez Aldaña Y tenía 13 años Pero es probable Que no fuera la primera muerta Tal es por comodidad Por ser la primera asesinada En el año de 1993 Ella encabezaba la lista Aunque se fuera meditre En 1992 Murieron otras Otras que quedaron Fuera de la lista Porque jamás nadie Las encontró Enterradas en fosas comunes En el incierto O esparcidas sus cenizas En medio de la noche Cuando el que siembra Sabe en dónde En qué lugar se encuentra Muchos lectores No soportan 2666 Por esta parte Hay muchos lectores Que les ha costado Un trabajo enorme Trabajó A veces literario Como el lector Pero sobre todo Un trabajo emocional Enorme Leerla Son La parte de los crímenes Son los relatos De 110 muertes Es una poesta estética Extrema Radical Y muy arriesgada ¿Qué les pareció Sus impresiones De esta parte De 2666 Yo lo leí Cuando salió Ahora Revení La parte De los crímenes Cuando salió Lo leí Y ahora Es una pálida Sombra De lo que pasa Ahora Eso no quiere decir Que no haya Puesto a ser Terriblemente Impactante Yo creo que Para lo que se escribía En ese tiempo De huesos en el desierto Y los reportajes Y todo Bolaño fue el primero Que impuso vida Que se ve claramente Que el documento Que recibió Decía Femenino De aproximadamente 30 años Muerto a balazos Y él le pone A un nombre Y le hace una historia Y le pone un contexto Y eso es lo que cae Porque entonces Lo que estás viendo No es una estadística Es una persona Que exista o no Es una persona Que podía haber existido En todo caso Que tenía sentimientos Y que tenía hijos Y que era una mujer Entonces sigue siendo Aunque ya lo hemos Muy superado Eso ya lo superamos Con mucho Es muy impactante Yo creo Por la repetición Literariamente Por la repetición Porque sientes Como que azota Y otro Y otro Y otro Y tú quieres que salga Por algún lado Alguna lucecita Alguna esperanza De que agarren a uno O algo ¿Entiendes? Sí Eso es lo Yo creo que Literariamente Cuando lo leí Este Pienso La fuerza No está en el argumento Digamos En el argumento Yo pienso En la invención De Biotes Algo que El argumento Es tan fuerte Que sostiene Todas las novelas Que Biotes Aquí no Aquí en el argumento En realidad Ya lo sabía Desde el 28 Yo me imaginaba Que iba a terminar En la impunidad La belleza O lo fuerte O digamos La estrella literaria Esa es una frosa ligera Una frosa ligera Y una frosa Que repite Pero que inventa Los casos Entonces Esa manera De inventarlo Quiere decir Que hubo Un trabajo De documentación Para poder modificar Cada uno De los asesinatos Y generar Un entermado Que aunque el argumento No me parece tan fuerte Me parece bastante ligero Digamos Una producción Del texto Una producción Del texto Fácil de leer Pero que al mismo tiempo Nos Está narrado Calculadamente Tan sencillamente Sin tanta fuerza De metáforas Sin tanta fuerza De no sé De insímiles Que nos hace Sentir más La crudeza Al leer Entonces la experiencia Literaria Es muy fuerte En ese sentido ¿Quién más? Bueno Como decía Mi compañero Digo Decía mi compañera Que Poloñales Hace una historia A estas Mujeres También Bueno Yo Lo disimpliqué Mucho Con el personaje Uno de los policías Juan Díaz Que Para decir que era Uno de los pocos Que sí se interesaba ¿No? Y Que Él no dejaba El crimen Bueno De hecho se molestaba Cuando Casa llegaba cerrado Y él era el que más Buscaba las preguntas Buscaba la identidad De las personas Creo que Boloño De cierta forma Hizo Hizo Como Autor Y Porque Había varias Que sí son muy fugaces O sea Hay unas que No les daba su nombre Y Bueno Escribió una Parte De una de las Víctimas Y sobre la camilla Completamente Cubreta Por una funda De plástico Gris Iba el cadáver De Emilia Nena Nadie se fijó En él Y Otro que Era de Una inmigrante Y Alguien le dice Nadie La echaron falta Porque Parecen como Como si fueran Fantasmas Que nada más Están por ahí Por ahí Para morir Pues sí Me voy a dar una Escuela Gracias Les digo Alguien que se dedicó A contar Voy a hacer un análisis Son 110 Mujeres Las que aparecen Muertas De la parte De los crímenes Son 110 Hallazgos De mujeres Bajo distintas circunstancias El total De las muertas 72 Son identificadas Lo que no significa Que se Resuelva el crimen Mientras que 38 No son identificadas Las causas De la muerte Son variables Pero todas Bajo una misma Lógica de abuso A la condición De mujer 35 Víctimas Luego de los análisis Forenses Tienen como causa De muerte Estrangulamiento En la mayoría De los casos Se presenta además La rotura Del hueso Y hoy 32 Víctimas Son muertas Producto de puñaladas Siendo las heridas Provocadas por esto De carácter mortal 15 De ellas Mueren por balazos En diversas partes Del cuerpo 10 Mueren producto De golpes Que debido a la gravedad De las misiones Resulta la causa De la muerte Dos de las víctimas Las más pequeñas De edad Mueren producto De un paro Cardiaco Debido a las violaciones Por parte De sus captores ¿Quién más? A mí me pareció Muy interesante Cómo maneja Bolaño La ciudad Como tal Porque es un lugar Donde Cuando yo por lo menos Me imaginaba El desierto En su inmensidad Lleno de muertos Por ejemplo Y a la vez maneja Toda esta zona Como turística Y que está colinando Con ese América El apoyo Por un lado Eso Y estar aparte De los crímenes De las mujeres Pero también Está todo este Contexto De violencia Y desasocido Que está en la ciudad Por ejemplo Con el caso De este personaje Rarísimo Que también Por lo menos En la parte De los crímenes Que impune Lo de El que tiene Iconofobia No recuerdo Cómo lo llama Juan de Dios Del peniten Acrofobia Que va Se oina En las iglesias Y luego Las mujeres Aparecen Sin el Persona izquierda O derecha No recuerdo Es decir No solo Es el Rescato crudo De la Violencia Contra las mujeres Y cómo están Apareciendo En el desierto Sino que de repente Santa Teresa Se convierte En un lugar Donde parece Que la norma Es ese desasosiego Que sí tiene que ver Con la violencia De género Contra las mujeres Pero están todos Estos otros casos Que se vuelve De repente Un enmarañado De un montón De otras historias Con una estructura Casi esquizofrénica Donde están pasando La destrucción De las iglesias Por un lado Y la puerta De las mujeres Por otro Y los inmigrantes Que vienen De un día Para otro Y las turistas Que también terminan Muriendo Pero que vienen A conocer esta parte Que no existe Del otro lado De la frontera Entonces En ese sentido Es que La ciudad Construía Bolaño Me parece impresionante Porque sabemos Que ha sido Juárez Pero de repente Se convierte En otra cosa Completamente distinta Que parece una distopía De una novela de ficción Sí Casi Creo que también Es muy importante De esta manera En la que se ha escrito Porque Lo primero que planteé Es que Estos parrofos Eran tan asfixiantes Porque eran Parrofos De diez hojas Pero creo que Ya muy al fin Encontré Como la razón Que era como No vas a parar De leer esto Porque esta es La vida O muerte De una víctima Entonces El mismo texto Te va llevando Por esto Que no puedes No tienes que parar No tienes que detenerte Ni distraerte Al ver esto También nos da Un mensaje Desde la forma Entonces Creo que también Esta parte Está muy cuidada Porque algunas A lo mejor Tienen tan pocos datos Que son barros Muy chiquitos Pero hay otras Historias que se alargan Y alargan Y entonces Eso mismo También nos hace Una lectura Todavía más asfixiante Porque estamos En una cosa Que no para Y no para Entonces También esto Me parece importante Yo sumaría Lo que dice El compañero La violencia De la casa La de Klaus En Alemania Esa violencia Que se le explica Ahí Es algo Y que En medio De la repetición Que es lo que Ustedes eran Compañeros También hay Como pequeñas Claves Como por ejemplo La conversación De un policía Con dos amigas De una víctima Que le dice Ay pero como Tan guapa Si no tiene No violencia Y ellas Lo mandan a Roma Y les demuestran Que tienen su dinero Que ese es uno De los cambios Que hace la maquiladora Otorgarle cierto Poder económico A las mujeres Y como Empezan a buscar Chivos expiatorios Y al mismo tiempo Cuando uno Leía en el periódico Había miles De chivos expiatorios Los choferes Que los defendían Sus mujeres Y el gobernador Y la serie De cambios De señoras Que fueron Por parte De la TGR Y como Cambiaban Y como Destruían Las pruebas Que había Eso no se ve Mucho en volario Pero se veía En la prensa Que todas las pruebas Que había De cada muerta Que ni siquiera Se identificaban Porque ni siquiera La ropa Le dejaban Destruían Todas las pruebas Las pruebas Si me Volver a leer Esta parte Me impresionó Mucho Porque como Dice la compañera Estuve leyendo Las crónicas En ese tiempo Viendo Cómo La impunidad Cómo Fue El gobernador Cómo Hicieron Caso Cómo Le tocó En parte Al PRI Cómo Le tocó A PAN La misma Novena El gobernador Es el PAN Alcalde De municipal Del PRI Sí Entonces Y cómo Estuvo ahí Y todo eso Como que Dices Ay pues Lo describen Pero creo que Todo fue cierto A mí Me parece Me parece Como Tiene Compañero O sea Tenía que estar Como de humor Para Prepararme Para leer Pero después De tanto Relato De Químenes Creo que Lo ha dado Un efecto Como Insensibilizador Como Adormecido En medio De la violencia Me imagino Que de alguna manera Es el que trata De justificar Es una policía Que Cierra todos los casos Realmente sin investigar En algún momento Pensé que el hilo conductor Era el romance Del policía Con el dios Con la psiquiatra Y también Que tenía la posibilidad De sensibilizarse De tomar Una bandera De justicia A través de De valorarla A ella O a través De la muerte Pero eso Nunca sucede O sea Yo llegué Al final Esperando Que sucediera Algo así Pero Hablando De un poco De lo que podría Ser por real Pues también Todos Ganan Todos tienen Trabajo Todos tienen Un salario Y realmente Nadie Resuelve nada También la cuestión De que En un momento Determinado Tantos crímenes Todo Está sucedido Conjentando Esa importancia Al tipo Que se Borina En la iglesia Que le pasa Como que eso Les causa más Este Hay más Investigación En eso Que Las tantas No De lo que De lo que Conjentamente Bueno Aquí la La política Bolaño Es en efecto Es literaria Y es política Al mismo tiempo Una de Deces con Bolaño Que es uno De los sectores Más Velosmente Políticos Que hemos tenido En los últimos años Tiene una clara Conciencia política No es La izquierda Tradicional Digamos A toda la izquierda Un poco Socialdemócrata Que La aborrecía Y tampoco Por supuesto Tiene nada Que ver Con La derecha Pero es un escritor Que No podía dejar De ser político Que fuera De un sentido Muy distinto A lo Muy distinto A lo que Políticamente Correcto Que le parecían Los escritores De El boom En el caso De Fuentes O a los escritores Radicales Todavía Apoyando Las causas De izquierda García Márquez O las causas De derecha Vargas Llosa Pero todas Sus novelas En la parte Política Y aquí la apuesta Creo que es claramente Al mismo tiempo Literaria Y política Tú ya lo decías La parte Política Primero O sea Claramente Estamos frente A un momento En el que Lo más desasosegante Es que Parece que hay Un muerto En este caso Una muerta Tras otra Que no paga Que no sabemos Por qué Ocurre Y que Nadie Paga Por ellas Esas eran Las noticias De la prensa México Se volvió Internacionalmente Observado A causa Del caso De las muertas De Juárez O sea Yo lo recuerdo Muy vivamente Viviendo en Europa Que era de lo que Todo el mundo Te preguntaba Como si fuera Una especie De hoyo negro Que así también Es como lo veo Volano En alguna medida En la novela No hay un negro En el que nada Puede salir En el fondo Y que representa La culminación También del modelo Neoliberal Ahí hay Por supuesto Una parte De crítica política La siguiente Tiene que ver Con Y es paradójica Con Darle En efecto Nombre E historia A lo que En la prensa Y sobre todo En la prensa Extranjera Que le llegaba Volano No eran más Que estadísticas Entonces Ciertamente Su apuesta es Que el lector Tenga que pasar Las doscientas páginas Que tiene esto No haciendo otra cosa Más que leyendo Las muertes De ciento diez mujeres Pero ciento diez mujeres Que son individuales Que son reconocibles Que tienen una historia Al menos una pequeñita Historia Porque en muchos casos Es mínima Pero una mínima historia Porque en efecto Nosotros sabemos Que la empatía De la que yo hablaba En la clase anterior Solo se articula Frente a historias Concretas La empatía No funciona Hacia números Ni hacia estadísticas No hay posibilidad De que uno Realmente Se duela Se duela Si te dicen Hay ciento diez mujeres Muertas Pero si de pronto Esa ciento diez mujeres Se convierte Como decías En ciento diez mujeres Con historias Únicas En individuos La literatura La literatura Por un lado Adquiere el poder Precisamente De revelar Auténticamente El horror Entonces Esto es paradójico Y es complejo Porque la intención De Bolaño Claramente es esta Es la de hacer Visible la historia De cada una De estas ciento diez mujeres En el momento En el que Bolaño Escribe la novela Esta cifra ya En realidad Ha llegado A las seiscientas A las setecientas Por lo menos En la prensa Pero De todas maneras Ciento diez Son muchísimas Y la verdad La apuesta De yo voy a Tengo la Voluntad De someter Al lector A la tortura Que significa Leer estas Ciento diez Muertes Individuables Es un acto Que claramente Tiene esa Connotación Política Claro Aquí hay unas Paradojas De esta apuesta Política La primera Es La descripción Así De la violencia Parecería Casi un Regodeo De la violencia Hay quien lo Criticó Por tanta Violencia Que denuncia La violencia Y la otra Que ustedes mismos Decían Hasta donde La repetición Constante De la violencia No apunta A estar Inmunizado Frente a esa Violencia Es decir Es mucho más Fácil Ser Empático Cuando hay Una muerte O dos O tres Pero cuando son Ciento diez ¿Cuántos de ustedes Se acuerdan Ahora Acabándolo de leer De los nombres De las ciento diez Mujeres? Entonces Es curioso Y es interesante Y paralógico Lo que ocurre Con este Pero que es un poco Lo que ocurre Con la realidad Que casi La predice O sea En el fondo Con el año Se escandaliza De que hay Estas muertes Quiere hacernos Visibles A sus vectores Sobre todo A los vectores Que no son De Ciudad Juárez Que no Oyen más Que hay Ciento diez Muertes Vuelve Cada muerte Individual Pero en la Estética De la acumulación Que por el otro lado Es una estética Típicamente capitalista La de repetir Una y otra vez Y sin tener Mucho espacio Para la repetición También es cierto Que provoca Lo que ustedes decían Lo que provocan Los policías La explicación misma De la impunidad Casi está En la acumulación En este caso específico Es como si uno Se vacunara Precisamente porque Si, leemos la primera Es estremecedor Y la segunda Y la tercera Y luego ya cuando vamos Por el número 47 La sensación Empieza a ser otra La sensación Empieza a ser El horror Frente A la multitud Pero no ya La empatía Individual tampoco Porque es imposible Hay un estudio De que en realidad El mayor número De personas Que alguien Puede Tener Un cierto Grado De conocimiento Un cierto Grado De reconocimiento Son 150 Entonces Es un estudio Neurológico O sea Los que creen Que tienen mil amigos Pues eso no No es claro Más o menos El estudio dice Que 150 Es el límite máximo De la gente Con la que podemos Interactuar De alguna forma En nuestras vidas Aquí estamos En 110 O sea Se acerca mucho A ese número Por lo tanto Se acerca mucho Ya al número A partir del número 49 50 51 52 De muertas Aunque estamos Leyendo sus historias Ya también es difícil Lo de tener Simplemente Es un libro Paradójico En este sentido O sea Lo que denuncia Al mismo tiempo También Comprueba Como uno No puede Estar empático Ante tal Número de muertos Y por supuesto Digamos Yo creo que Otra de las cosas Importantes De esta parte De la novela Es Esto ocurre Justamente Antes de la guerra Contra el narco Cuando Estábamos Espatosamente Escandalizados Ante Porrongamos Que sean 500 muertes Unos años después Unos pocos años después Son 150.000 Y esto Se vuelve Posible Es decir ¿Qué novelista Podría intentar Ahora Para tener Un porcentaje Semejante Hacer un libro Narrando 10.000 De las 150.000 muertes Que ha habido Desde el 2006 Entonces También es Interesante Verlo en ese sentido Como Hasta ahí Era posible Todavía Esta empresa De articular En la acumulación Pero todavía En la individualidad A lo que Vivimos ahora Donde es Absolutamente Imposible Y ¿Quién de nosotros Somos empáticos Frente a 150.000 muertos? Lo decimos así Porque Volver Individuos Como Polano Quería A estos 150.000 Personas Para cada uno De nosotros Es Absolutamente Imposible No sé Ahorita Habla sobre eso Sobre Digamos Uno Y Sin A mí Por ejemplo El libro De Antigua La González Precisamente Yo siento Yo siento que Ese libro De cierta Manera Si puede Repetar Esa Globalidad Por lo menos Y esa multitud Porque Creo que La autora La mayoría De las personas Tenemos hermanos Por ejemplo La mayoría De las personas Tienen hijos No sé Como que El efecto Es Tan Filial Por lo menos Tampar Teaturnal Que Creo que Ella Le dio Al O sea La vino Porque Te hace sentir Como Si El desaparecido Fuera tu hermano O fuera tu hijo O fuera No sé Tu padre No sé En ese caso Se contrasta Como Porque Una historia Individual Te hace sentir La multitud Ahora Me refiero Al procedimiento De Bolaño Que intenta En esta historia Que cada historia Se vuelva una historia De pronto En nuestra época Se vuelve imposible Es más fácil Regresar a eso O a Fernanda Melchor Es decir A contar La historia De siete personajes En el Veracruz Hiperviolento De nuestros días En vez de contar Las Diez mil muertes Que ha habido En Veracruz De ver tú Y tú Y ya acabamos Que nos acabó De ahí A mí A mí lo que me parece Volario Que bueno Pensando en el género Del terror Con la discusión Que pueda llevar El género Literal Si pienso En el verano De usted Y Cheyna El género Marquín Marquín Todos los maestros Del terror Lo interesante Es que se parece La literatura fantástica Se corta muy juntos Y genera Una montera de angustia Pero al final Nos damos cuenta Que es como Un guiño Al lector Nos damos cuenta Que nosotros Experimentamos La religiosa angustia Pero después La realidad Se definimos Con un buen año O fue algo Muy fuerte O muy fuerte La novela Que es ficción Parece que en algún momento La ficción Deja de ser ficción En realidad Se integra A nuestro mundo Como un testimonio O como una novela Porque la prosa Que elige Volario Es muy distinta De las otras novelas No puede ser No hay metáforas No hay nada Que parezca literario Porque Volario Quisiera usar Un lenguaje Que se parece mucho Al lenguaje policial O al lenguaje periodístico Así es como Está escrita Toda de ese caso Yo creo que Hay un testimonio Como tal Ya de la realidad Entonces digamos Que ya de ese Generamos un miedo estético Tenemos un terror En el sentido De que Eso que está pasando Se ha extendido Por todo el país Y eso es algo que Yo lo pienso En esos términos ¿Alguien más? Tú y terminamos Sí Bueno Me quedé pensando En el último comentario Que hiciste Yo Me yendo a la novela Pedí el apoyo De los sobrinos De repente Cuando está haciendo actividades La película Me yendo a la novela Él tiene 15 años Y me llamó Mucho la atención Ahorita Pensando en el último comentario Que hiciste La Como la frialdad O sea Sí como que está Narrado El hecho Y cómo lo va leyendo Pero la forma De cómo experimenta También la La lectura Es decir Como si Fuera una generación Que está Absolutamente Familiarizada Con la violencia O que ha estado Ya en vínculo Con esta violencia Que ya le parece De lo más Natural O sea Mientras De repente Yo me quedaba Con unos gestos En la cara Cuando iba leyendo Un poco De la novela Porque yo pasaba Precisamente De la estadística Al detalle Para él Era así Como si no pasara Nada Era una Una linealidad De lectura Que hasta ahorita Que lo comentaste Me llamó No lo había Dado Esto va a pasar Sí O sea Lo que ha pasado En el país Después de la publicación De esto Es algo que Voláñez Tampoco Imaginame ¿No? Y para la siguiente clase Nos seguimos Contemporales Arcanes Que no terminamos Y las otras dos Son diarios De un sexto De anónimo Y desean De brindar Viernes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!